Corina Larsen destapa la verdad de la caída del rey Juan Carlos en Botsuana, le había nublado. Nuevo capítulo de su podcast. Nuevo capítulo de su podcast. Le contó en este nuevo episodio, Matar a Dumbo, cómo fue la caída del emérito en su viaje a Botsuana cuando se rompió la cadera. Al parecer, el rey Juan Carlos no estaba muy consciente de lo que había ocurrido. No me acuerdo pero creo que anoche me caí, habría dicho el emérito, de acuerdo al relato de Corina. El equipo me dijo que tenía una hemorragia interna y que tenían que llevarlo a un hospital de inmediato, ha confesado Larsen. La empresaria alemana ha detallado lo sucedido, el alcohol le había nublado la memoria pero Juan Carlos I se había caído. Salió tambaleándose de la tienda de campaña para ir al baño y tropezó con la raíz de un árbol o una piedra, cayéndose al suelo con un ruido sordo. Corina Larsen ha revelado cómo fue el momento en el que tuvieron que evacuar al rey Juan Carlos. Mi reacción inicial fue la de conseguir un vuelo de evacuación médica porque teníamos un jefe de estado con hemorragias internas. El negaba todo el rato con la cabeza y decía, no, no, no podemos usar tu avión, ha continuado su relato Corina Larsen, quien asegura que ha sufrido una campaña de difamación, estoy leyendo las confabulaciones y son muy despiadas. Corina Larsen 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 Corina Larsen